¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoart Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos os traigo el unboxing y review de un conjunto de figuras que sé que muchos de vosotros tenéis ganas de ver por el canal Y no es otro que el conjunto de combate del Ceratosaurus Realizado por Mattel para la línea de juguetes Jurassic World Cancretaceous Una sublínea que se encuentra dentro de Primal Attack Pero antes de empezar con el vídeo, como de costumbre me gustaría agradeceros el gran apoyo que deis al canal De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios Como también el apoyo que deis al nuevo contenido y a las nuevas secciones del mismo Y dicho esto, empezamos con el vídeo Como bien sabéis todos, Mattel es la empresa que actualmente tiene los derechos Sobre las figuras de acción de Jurassic Park y Jurassic World A consecuencia de lo ocurrido con Hasbro en 2015 De hecho la prueba de fuego de esta empresa fue en 2018 con Jurassic World Fallen Kingdom Dando una línea de figuras la verdad que bastante buena Ya que por así decirlo, tomaron en este caso lo que se hizo anteriormente con Kenner Es decir, figuras con escala entre ellas, la verdad que un punto bastante interesante Gimmicks electrónicas y sobre todo la inclusión de figuras humanas Las cuales estaban bastante bien Y de hecho, gracias al éxito que ocurrió con 2018 Mattel ha seguido conservando la línea De esta forma hemos tenido directamente sublíneas de figuras Como en este caso, la línea de Dino Rivals o la línea de Primal Attack Y por supuesto, también en este caso hay que añadir que gracias a la serie de animación de Jurassic World and Cretaceous Hemos podido tener directamente figuras de los personajes y dinosaurios que aparecen en la serie Lo cual, desde mi punto de vista, es bastante importante Y de hecho, gracias a esto, Mattel sigue teniendo un éxito, la verdad que bastante bueno Con la línea de juguetes de Jurassic World Al ser un conjunto de figuras, el empaque es algo diferente a lo que tenemos acostumbrado a ver Y en este caso, podemos observar que estas figuras vienen dentro de una caja de cartón Con frontal transparente de plástico para poder ver su interior Y de hecho, tiene unas dimensiones bastante buenas Con una longitud total aproximada de unos 30 centímetros Y una altura máxima aproximada de unos 26 centímetros La verdad que bastante bien En cuestión a lo que es el arte de la caja Al igual que ocurre con otras figuras de Cáncreteisus Vamos a ver ciertas similitudes Como es el caso, por ejemplo, del campamento Cretácico Justamente en el fondo, detrás de las figuras Que se ve bastante bonito También lo observamos, a su vez, por ejemplo En el logotipo de Netflix, justamente en esta parte de aquí arriba Y el logo de Jurassic World and Cretaceous, justamente aquí También se observa, a su vez En el banner de Jurassic World and Cretaceous En este caso, protagonizado por algunos de los protagonistas humanos de la serie Y Carnotaurus Toro Y aquí podemos observar, a su vez, el nombre del set Por último, no menos importante De esta parte delantera Tengo que destacar, en este caso El mecanismo de funcionamiento del Ceratosaurus Que es básicamente que puede abrir y cerrar su boca Ya que este Ceratosaurus, a fin de cuentas Se trata de un ritual de la figura de los Roaribos Si le damos la vuelta al mismo Observaremos una imagen bastante bonita Del Ceratosaurus enfrentándose a los dos raptores Lo cual está bastante bien Y a su vez, se observa de nuevo En este caso, el funcionamiento del gimmick del Ceratosaurus La verdad que, bastante bien que lo indiquen También podemos observar, a su vez Aquí, justamente, el gran texto Que nos indica De que esta figura se puede escanear Para tenerla dentro de la aplicación de Jurassic Facts Al igual que también con los raptores Y vemos aquí, de nuevo El logotipo de Jurassic World Candritasus La verdad que, bastante bien En definitiva, tengo que decir Que estos conjuntos de sets Con el empaque Se ven realmente bien Y por lo menos, en algunos casos Dada a que algunas figuras se requieren montajes Otras figuras las podemos guardar dentro Sin ningún tipo de problemas Para una buena conservación Y aquí tenemos a los tres componentes De este set Y en este caso, empezaremos analizando La figura de Ceratosaurus Seguiremos con la figura de Blue Y por último, con la figura de Charlie La figura de Ceratosaurus Una vez fuera de su empaque Se ve realmente genial Y tiene unas dimensiones bastante buenas Con una longitud aproximada de unos 33 centímetros Y una altura aproximada de unos 15 centímetros La verdad que, bastante bien En cuestión a lo que es El tamaño de la figura Y las proporciones Están bastante bien realizadas Y de hecho, hay que añadir Otro aspecto muy importante Que es el tema del esculpido Y el detallado del mismo Ya que, a fin de cuentas Se trata del ritual del Ceratosaurus Que tuvimos con Jurassic World Fallen Kingdom Es decir, la figura del Roaribors Y de hecho, podemos observar Tanto el tema de las escamas Y el esculpido de las mismas Como los pliegues de la piel Como la musculatura del animal Bastante bien realizado Y de hecho, por lo menos Desde mi punto de vista El Ceratosaurus Es una de las mejores figuras Que ha sacado Mattel hasta la fecha Sin embargo, en este caso Sí que cambia el tema de la coloración Aunque tampoco el cambio Es demasiado drástico Ya que, a diferencia Del Ceratosaurus Que tuvimos con la línea De Dino Rivals Este Ceratosaurus Sí que mantiene La coloración Por así decirlo Canónica Del animal Y de hecho La verdad Es que encaja bastante bien Con la figura Que sacaron con Fallen Kingdom Y por lo menos Desde mi punto de vista Es algo bastante importante Ya que así Si queremos tener Por ejemplo Varias figuras de Ceratosaurus No desentonen entre sí Y la verdad Que por lo menos Es algo muy importante A la hora De tener Por ejemplo En este caso Una manada De estos animales Y ya que estamos hablando En este caso Del nivel de esculpido Y de detalle de la figura Y también de pintura Sin duda alguna Tenemos que hacer Incapié en la cabeza Ya que esta Está realmente Bien realizada Sin embargo Hay que decir Que en este caso Hay una cosa Muy llamativa En el tema de pintura De este Ceratosaurus Y es que Presenta heterogénea En la coloración En lo que es El patrón De las manchas negras Que tiene Ya que en este lado Podemos observar Que directamente Tiene un número De manchas Bastante más elevado Que en el otro lateral Siendo un tanto Diferente En este caso Pensaba que a lo mejor Podía ser un error De mi figura Pero me he dado cuenta De que en todas las figuras De Ceratosaurus Cambia la coloración En el caso De la cabeza De un lateral Al otro Esto por lo menos A mi Desde mi punto de vista No me llega a desagradar Ya que en cierto sentido No se ve tan mal En el caso De esta figura Sin embargo Hay alguna gente Que a lo mejor Pueden que no le guste Pero en definitiva Al ser directamente Un ritul Y repintado De la figura Anterior De Ceratosaurus Vemos que Las partes principales De detalle De esta figura Se mantienen Y esto es algo Bastante importante Al tratarse De un repintado Y un ritul De una figura Anterior Va a presentar Exactamente Los mismos puntos De articulación Y gimmicks Que la figura De Roharibors Con la diferencia De que esta No tiene electrónica Aún así Os lo mostraré De hecho La figura Puede mover sus brazos Para delante Y para detrás Y puede hacer también Movimiento lateral Y también Puede mover sus patas Traseras Para delante Y para detrás Y también Con cierto Movimiento lateral En cuestión A lo que es El gimmick Como bien sabéis La figura Tiene un botón En la espalda Que si lo presionamos Abrirá Y cerrará Su boca De esta forma La verdad Que bastante bien Y en definitiva Tengo que decir Que este gimmick Dentro de lo que son Las figuras De este tamaño Junto con los Roharibors Es de los que más me gusta Ya que La figura Se mantiene Con la boca cerrada Y por lo menos Para mi gusto Personal Es algo Bastante importante La figura De Blue Una vez fuera De su empaque Se ve realmente bien Y tiene unas dimensiones Bastante buenas Con una longitud Aproximada De unos 19 centímetros Y una altura Aproximada De unos 9 centímetros La verdad Que bastante bien En cuestión Al detalle De esculpido Y de pintado De la figura Hay que decir Que se trata Directamente De un repintado De la figura De Charlie Que salió Con la línea De Dino Rivals Por lo tanto El nivel de esculpido Del cuerpo Es exactamente El mismo Sin embargo A nivel de pintura Hay que decir Que por lo menos Desde mi punto de vista Podrían haberlo hecho Bastante mejor Y aplicar Un poquito más De coloración A lo que es La raya de Blue Característica O también Algunas partes De su cuerpo Ya que observamos Que ni las garras De los pies Ni las manos Están pintadas Lo cual Por lo menos De mi punto de vista Sería una mejora Bastante buena Por parte de Mattel En este tipo De productos Y ya que estamos Hablando Del nivel De esculpido Y detallado De la figura Sin duda alguna Tenemos que hacer Incapié En la cabeza De la misma Como consecuencia De que al igual Que el resto Del cuerpo Vamos a observar El mismo nivel De detalle Sin embargo Tengo que decir En este caso Que a nivel De pintura Si que se podría Haber mejorado Y de hecho Vamos a observar En este caso Al igual que ocurre Con otras figuras De Mattel El problema Que tienen Algunas veces Este tipo de figuras En sus ojos De hecho Como podéis comprobar En el caso De esta figura De Blue Parte del ojo Está pintado Sin embargo Hay una parte Que no se ha llegado A pintar De color amarillo Por lo tanto Parte del globo ocular Está sin pintar Y si observamos El otro lado Observamos A su vez Que el ojo Está pintado Bastante atrás De lo que debería de estar Por lo menos De mi punto de vista Esto es algo Bastante importante Que debe de arreglar Mattel En sus productos Ya que Por así decirlo Una figura Que tiene Una calidad Buena Puede convertirse En algo Realmente malo A consecuencia De este tipo De problemas Aún así Hay que decir Que la pintura No está nada mal En algunos aspectos Sin embargo Por lo menos De mi punto de vista Tienen que mejorar Bastante En algunas partes En cuestión A los puntos De articulación Y a los gimmicks De esta figura Al tratarse De una figura De Attack Pack No presenta Ningún tipo De gimmick Y de hecho Los puntos De articulación Son bastante limitados Y normalmente Son los que podemos Encontrar A su vez En otras figuras De Attack Pack De hecho De hecho Esta figura Puede abrir Y cerrar Su boca Puede mover Sus brazos Para adelante Y para detrás Y mover sus piernas Para adelante Y para detrás La verdad Que bastante bien A fin de cuenta No está nada mal Para tratarse De una figura De este tamaño La figura De Charlie Una vez fuera De su empaque Se ve bastante bien Y tiene unas dimensiones Bastante buenas Con una longitud Total De unos Diecinueve centímetros Y una altura máxima De unos Nueve centímetros La verdad Que bastante bien En cuestión Al nivel de esculpido Hay que decir Que al tratarse De un repintado De la Charlie De Dino Rivals Vamos a observar El mismo detalle Y la misma calidad Sin embargo Si que tenemos Que hablar Sobre el pintado De esta figura Ya que por lo menos De mi punto de vista Observamos Una mejora Bastante notable En el tema De la pintura E incluso Podemos observar Ciertas partes Que están pintadas Como es el caso De su cola La cual está Hasta cierto punto Pintada Y eso suele ser Raro En lo que es Las figuras De Attack Pack Y por así decirlo En los raptores Aún así Hay que decir Que por lo menos Desde mi punto de vista Es una mejora Bastante notable A la Charlie Que tuvimos De Dino Rivals Y ya que estamos Hablando del esculpido Y pintado De la figura Sin duda alguna Tenemos que hacer Incapié En el modelado De la cabeza Y el pintado De la misma El cual Por lo menos Desde mi punto de vista Es realmente bueno Y sobre todo En el tema De pintado De la figura Ya que hace Que se vea Bastante diferente Y se note Un cierto Grado de calidad Frente a otras figuras De Attack Pack Por lo menos Desde mi punto de vista Aunque también Hay que tener en cuenta Que tiene algunos Pequeños fallos de pintura En lo que son Básicamente sus ojos Sin embargo Esto es algo Bastante común En este tipo de figuras Aunque en el caso De Charlie No llega al grado Que hemos visto Con la figura de Blue La figura de Charlie Al tratarse de una Attack Pack No presenta Ningún tipo de gimmick Y su grado de articulación Es bastante reducido Aunque para una figura De este tamaño Está bastante bien Y de hecho Las articulaciones Son las siguientes Puede mover su boca Para arriba y para abajo Puede mover sus brazos Para delante y para detrás Y sus patas traseras Para delante y para detrás En definitiva Un Attack Pack Pero que hay que decir Que con el tamaño que tiene Cumple perfectamente Con lo que se pide Y la pregunta es Oye Getoar ¿Me recomiendas este set? Pues bueno chicos Aquí os tengo que decir Lo siguiente Si soy de aquellas personas Que no pudieron conseguir La primera figura De Ceratosaurus De Jurassic World Fallen Kingdom Sin duda alguna Si que os recomiendo Este set Ya que la coloración De este Ceratosaurus Es bastante buena Y de hecho Por así decirlo Es la mejor opción Para tener Un Ceratosaurus Parecido a ese Sin embargo Si sois de aquellas personas Que no os interesa El Ceratosaurus Ni los Raptores Directamente podéis pasar De este set Aunque los Raptores Tengo que decir Que gracias al nuevo molde Se ven bastante bien Respecto a lo que es Por ejemplo Los Attack Pack De Jurassic World Fallen Kingdom Y antes de despedirme Os quiero en este caso Mostrar las fotos De las pegatinas Que tienen estas figuras Bajo sus pies Para que las podáis escanear Para la aplicación De Jurassic Farts Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que haya gustado De verdad No olvidéis de comentar Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós